Fabián, San Valentín en Legulá, ¿con qué se van a encontrar los comensales hoy? Es una noche muy especial, con muchas sorpresas. La primera sorpresa es una recepción con sushi, queso raclette, después pasamos directamente al salón con un menú cinco pasos, donde la vedette nuestra va a ser un salmón envuelto en mazafilo, y después con muchos regalitos, bombones, petifur, macarones. Noche de San Valentín en Legulá, contame cómo la estás pasando. Fantástico, por suerte ha sido el 2014 que tenemos la costumbre, somos de Córdoba, de venir a celebrar San Valentín. Muy, muy linda, hermosa recepción, recién empieza, hasta ahora la recepción, muy lindo, y bueno, vamos adentro, a continuar con la cena. ¿Algún deseo para este San Valentín? Seguir adelante como estamos, que estamos perfectos. Amor, amor y paz, los mejores. Que el amor, más allá de la pareja, sí, sea lo que nos una a todos. Que todos encuentren al amor de su vida. Seguir unos cuantos años más, son 46 ya, así que... Que sigamos queriéndonos, sí. Genial, que sigamos juntos, es hermoso, así que la verdad que muy lindo. Seguir viviendo tranquila como uno quiere, a la par de una persona que te sigue con todo. David, San Valentín, en Jarana, ¿cuál es la propuesta para hoy? Mucho amor. Vamos a tener una linda propuesta, con tres platos, una linda entrada, un plato principal con un toque de dulce, y obviamente mucho chocolate, con frutas rojas, que es, no puede no pensar en esto para un día de San Valentín. ¡Gracias! ¡Gracias!